Zombies como estos, que hoy han asaltado la sala de prensa del Ayuntamiento de Chiclana, vagarán por las calles del centro el próximo 10 de marzo. Será la segunda vez que lo hagan, debido al éxito cosechado en la pasada edición que contabilizó 10.000 asistentes que no quisieron dejar pasar una noche de miedo. Para los no iniciados, les diremos en qué consiste Survival Zombie. Es una gincana temática en la que nosotros metemos actores, todos los jugadores, que nosotros llamamos supervivientes, tienen que pasar una serie de pruebas durante siete horas. Nosotros en el evento tenemos muchísima seguridad, es lo primero que controlamos. Entonces, en todas las pruebas va a haber al menos dos actores que controlen todas las escenas. Y también este año contamos con una ambulancia extra que nos ayudará a supervisar más aún todo lo que es el evento. Hay quien ya tiene una amplia experiencia en esto de sobrevivir a un apocalipsis de los no muertos. Él mismo se ha encargado de aconsejar qué deben tener en cuenta los participantes. Es un evento para todas las edades, eso sí, recomiendo mucho llevarse una mochilita con agua, móvil a tope de batería, una linterna. Y bueno, realmente, aunque sea un juego, y mucha gente a lo mejor lo vea como una tontería desde afuera, recalco que es un apocalipsis zombi. Estás muchas horas en tensión, escapando, corriendo, pasando miedo, lo sé por experiencia. El delegado municipal de Juventud insistía en que todo está bajo control y que hay una seguridad muy vigilada para que todo transcurra sin ningún problema, tal y como ocurrió en la pasada edición. Pero no solo eso, descarta que se pueda utilizar alcohol y ningún tipo de droga en survival zombi. Pero sí que creíamos oportuno que en esta edición se acotaran algunas calles determinadas que no va a afectar a la normal circulación del tráfico, ya que serán en unas horas de poco tráfico, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, como decimos, y se va a reforzar incluso medidas de seguridad, por ejemplo, con Cruz Roja, intentando, como saben, que la seguridad tiene que ser un punto destacable en este evento. Muchos negocios del centro se vieron sorprendidos el año pasado cuando vieron el aluvión de jóvenes que corrían de acá para allá por el centro y que se convirtieron en los principales consumidores. De ahí que este año sean muchos más los que están convencidos de lo interesante que pueden ser actividades como esta para crear economía. Creo que el año pasado se dejó bien claro que todo el que realmente abría sus comercios, lo ponía a disposición de la gente, se vio beneficiado de todo esto. Y entonces eso tiene que ser un impulso para que el resto de gente que estaba todavía titubeante este año abra sus puertas y diga, esta es la nuestra, esta es nuestra oportunidad, no solo con esta actividad, sino con todas las demás actividades que se hacen. Las personas interesadas en participar en el evento pueden adquirir ya sus entradas en la página web www.survivalzombie.es o bien en los distintos puntos de venta desde el próximo lunes, que en el caso de Chiclana son Atmosfera Sport y American Take.